Hola que tal amigos, muy buenas tardes, pues bueno en esta ocasión tenemos el agrado de presentarles este Mustang 2002 este Mustang GT que es 8 cilindros y que bueno, aquí Lalo nos va a hacer favor de dar toda la información técnica ya que él es un buen conocedor y amante de estos vehículos yo lo que les quiero ir mostrando es que este coche, pues bueno, está con unos rines ASEP progresivos de 8.5 pulgadas, 18 pulgadas de diámetro y en la parte trasera pues trae 10 pulgadas de ancho lo cual le hace ver todavía más deportivo este aspecto de este vehículo que pues bueno, desde nacimiento sabemos que es un auto completamente deportivo, vean ustedes el estado de la vestidura la verdad es que es bastante bueno para el año que es, estamos hablando que es un coche con 21 años de historia y que la verdad si ustedes ven el volante, está en extraordinarias condiciones en todos sus plásticos, todos sus cartones, está en muy buenas condiciones pues el coche trae 77,680 kilómetros y a mi me encanta este coche porque además ha recibido ciertos elementos de personalización que lo han llevado a quedar tal cual lo ven y que se me hace con buen gusto miren ustedes, ahí se aparece el kilometraje, 77,651 escuchen ustedes que bonito, se oye el motor es una maravilla este coche se escucha impresionante el aire acondicionado por supuesto funciona perfectamente bien la verdad me encantó como suena y se oye el conversor pues el carácter deportivo de estos autos no tiene de verdad nombre me encanta su control de tracción, su interruptor de los faros antiniebla y pues bueno, todo está en extraordinarias condiciones de este auto no vamos a ir bien, es la parte trasera del auto honestamente está en muy buenas condiciones estos escapes dobles honestamente a mi me encanta el coche está muy bien conservado y además con unos toques bastante lindos en el escape que fue modificado para que suene así con sus rines que son de época la verdad increíbles voy a acercar esta parte del auto para que vea también el cartón del lado derecho su tablero que no está partido ni mucho menos toda su vestidura en muy buena condición el cielo la verdad es que está el auto bastante bien pues vamos a ir a la parte del motor para que ustedes la pericen el caballo que trae aquí en su prevención la verdad se ve bastante bien la guapa del cofre con otra bonita cámara de pintura es de muy buenas condiciones y hay que ustedes gustan la verdad es que ustedes pueden explicar la parte técnica de este vehículo que los conoces a punto amigos pues les comento esta generación fue la última que se produjo en Dearborn, Michigan es algo muy específico muy emblemático para los amantes de los Mustang para este año el vehículo ya traía en los frenos delanteros doble pistón en cada rueda y en lo que es los frenos ya traía un hidroboster una mejora a la generación anterior bastante buena este es un motor V8 4.6 tiene 264 caballos de fuerza y 302 libras-pie de torque oye te comentabas también de los paros y de la fase en 2001 ya salió los paros oscuros vimos que mantiene para el 2002 aquí tenemos una mejora con los paros de Angel que viene con el proyector y el paro de Zenon para tener una mejor ventilación imagino que no era muy buena la general porque hay que haya notado eso este auto trae la fascia del Cobra es muy bonita esta fascia con las entradas de aire con esta parte con los paros de niebla ajá y obviamente la entrada de aire aquí su emblema de Cobra si está bien bonito esa parte de la fascia oye Lalo yo ahorita que lo he estado moviendo este coche y todo me queda impresionante te soy honesto me gustó mucho como suena pero además apenas si tocas el acelerador y el coche es como su nombre lo dice un caballo salvaje exactamente son refleja su poder y se siente inmediatamente este carro aún este tiene lo que es el eje trasero el diferencial rígido para esta generación solamente el 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 Cobra el SBT Cobra se llamaba Terminator así le llamaron ya traía suspensión dependiente en esta generación el GT eje rígido lo que lo hace sentirse salvaje y eso fue gracias al público que votó porque los carros continuaran con ese eje oye pues vamos a probarlo para que lo sientan los clientes porque de verdad yo si me quedé asombrado como se siente como se maneja y además algo que me llamó mucho la atención a pesar de ser un auto con 21 años de antigüedad que tiene un kilometraje muy bajo y que se ve o sea está muy bien cuidado con sus líneas el vehículo entonces pues vamos a manejarlo Lalo adelante y vamos a checar a ver como se siente ¿te parece? perfecto gracias bien ya venimos aquí con el buen Lalo conductor designado además que es un buen conocedor de la marca Ford y de los Mustang bueno pues es una enciclopedia abierta el buen Lalo ¿no? buenas tardes amigos nuevamente tengo el orgullo de presentarles este carro el deportivo americano 100% este auto pues es un V8 modular y vean la aceleración que tiene este es de los que te pega el asiento exactamente o sea ahorita que le aceleraste si me pegó el asiento son los 264 caballos en pleno si y bueno pues tiene 302 libras pie de torque que es lo que hace que los caballos funcionen realmente para esta generación mejor conocida como la New Edge comentaba pues que ya los frenos están mejorados traen doble pistón ya adelante y traen un hidrobuster ok atrás también trae discos atrás también son discos y obviamente es un sistema ABS ok con control de tracción tiene control de tracción si se lo quitamos pues podemos hacer donas o podemos salir patinando o cualquier cosa Lalo tú me platicaste que en la presentación de este coche de esta nueva línea tú tuviste la oportunidad de asistir a la pista Pegaso y de hacer algunas suertes con estos vehículos los manejé cuando eran nuevos y bueno les comento la verdad no le pide nada este vehículo a uno de los nuevos de aquella época trabajaba a Johan Ford y bueno este no hay queja en este carro está con un manejo precioso impresionante si el sonido que emite el motor pues es una de las mejoras que trae este auto ok así como sus faros este de balastra con con xenón con xenón si que trae la fase delantera de cobra que se le da un aspecto deportivo increíble así es este esta generación de new edge solo duró cuatro años ok eso lo hace muy buscado así es oye esta cofre esta toma que veo en el cofre o esta simulación de toma que trae en el cofre así es al igual que las laterales y esta del cofre ajá salieron en el 2001 ya para el 2002 era de rigor que los GT la trajeran ok el GT me refiero es el ocho cilindros ok los Mustang que no son GT son seis ok y no traía esas tomas no traía esas tomas de hecho esos no llegaron a México aquí en México solo se comercializó el V8 ok correcto es una transmisión de cuatro cambios al frente y reversa excelente y bueno trabaja hace sus cambios muy muy exactos como un carro deportivo les menciono por todo esto el Ford Mustang es el único vehículo que no ha dejado de producirse desde que el primer día o sea desde su desaparición hasta la fecha nunca se ha dejado de producir nunca se ha dejado de producir a lo mejor no llegó a México pero la producción no se ha interrumpido en ningún momento o sea no ha cesado no oye super bien pues muy bien amigos este es un excelente regalo de navidad la verdad es que vean con 77 mil 679 kilómetros la verdad es nada para un coche de 21 años casi 22 años y además pues con muy buenos elementos los rines ACEP de época 18 pulgadas progresivo le van fabuloso al vehículo el color de los rines con el vehículo no está genial está muy buena esa elección de rines exactamente digo ya fue actualizado con las luces que platicábamos este también el autorradio el aire acondicionado funciona perfecto o sea se me hace un auto para disfrutar y la verdad que esté así de bien cuidado pues aquí Lalito nos dio otra demostración de poder del Mustang que la verdad es de los coches como les platicaba que si te avienta el asiento a la parte trasera o sea es increíble la verdad excita mucho esta sensación digo a los que nos gustan los vehículos deportivos es una cosa como una adrenalina que fluye en la sangre y que nos saca una sonrisa no mi buen Lalo varias sonrisas así es muy recomendable auto deportivo pues el Mustang es la esencia del coche del Moscow Car y aquí lo están viviendo así es del americano deportivo por excelencia pues muy bien amigos ya saben estamos disponibles en esta red social de YouTube e Instagram como Autoconcepto Facebook estamos con Autoconcepto los teléfonos tenemos en la oficina 55 15 43 56 13 móviles 56 11 25 8 18 2 y el 55 25 88 33 30 donde con mucho gusto estamos para servirles hasta luego y buenas tardes los teléfonos y los teléfonos